¡Ojojo! ¡Super Sentai para todos! ¡Suscríbete al canal de YouTube! También ya se activó la página oficial de Bandai No quiero adelantarme a muchos detalles Así es que comencemos por el inicio Conozcamos a nuestros héroes Como ya les dije Esta serie va a estar basada En la leyenda japonesa del valiente Momotaros Un personaje mitológico Que es el héroe más popular del folclore japonés Estamos hablando de una historia Que está a nivel, como ya les he dicho antes De Robin Hood, de los tres mosqueteros Del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda Y pues me alegra mucho que estemos tomando Estos elementos japoneses Para el Super Sentai Conozcamos a nuestros héroes a continuación Finalmente tenemos las primeras imágenes Del nuevo Super Sentai para el 2022 Avatar Sentai Dawn Brothers Y tenemos a quienes serán nuestros héroes En el año del 2022 El equipo está compuesto por Dawn Momotaro, rojo Saru Brother, azul Onisister, yellow Inu Brother, black Y Kiji Brother, pink Como podemos ver Vamos a contar con el primer pink ranger masculino Que será Kiji Brother Además, cabe recalcar Que los rangers negro y rosa Van a ser personajes de CGI Y también se ha hecho una especie de presentación A los personajes En la cual podemos ver las descripciones De nuestros héroes Estas son las siguientes Dawn Momotaro Cuando él entra en combate Acaba con los enemigos en un instante Onisister ¿Tienes miedo de ella? Saru Brother Inteligente Pero también fuerte Inu Brother Siempre hay que atacar El punto débil del enemigo Kiji Brother Desde el cielo Es un feroz atacante Ustedes no se imaginan La locura Que ha hecho Internet Con Avatar o Sentai Dawn Brothers Pues Si bien Regreso un poquito A la fórmula clásica Y los colores Y diseños de trajes De Super Sentai Ahora que ya salieron Las primeras imágenes Nos hemos dado cuenta De que Senkaiger Ha modificado drásticamente El Super Sentai Porque ahora vamos a tener Rangers del equipo principal Que si bien Comparten diseños de trajes A partir de este momento Vamos a tener Pues Trajes que van a ser Diferentes Muy muy diferentes Unos de otros Y en cuanto a la producción De este traje Pues debo decirles Que efectivamente Shinjiro Sirakura Y el resto del equipo De producción De Senkaiger Van a continuar Con la producción De Avatar Sentai Dawn Brothers Además de que Se acaba de confirmar Que antes del estreno De la serie Dawn Momotaro Aparecerá En el capítulo 42 De Kikai Sentai Senkaiger Eso significa Que Dawn Momotaro Va a aparecer La próxima semana Esto también Nos indica Que Kikai Sentai Senkaiger Va a tener Una duración De 49 capítulos En total Y una parte Que ustedes deben Estar esperando Cuando se estrena Avatar Sentai Dawn Brothers El 6 de marzo Del 2022 Así es que Estaremos esperando Eso con mucha Mucha ilusión Pero bueno ¿Qué viene ahora? Viene algo Super divertido Que es Los dispositivos De transformación Y las armas Del equipo Así es que Vamos a verlo ahora En cuanto a Los dispositivos De transformación Se llamarán Dawn Blaster Y funcionarán Con coleccionables Llamados Avatar o Gears Que obviamente Son una evolución De las actuales Sentai Gears De Kikai Sentai Senkaiger Entonces Esto ya una vez más Nos confirma Que esta serie Va a ser Una secuela De Senkaiger Además Los héroes No solamente Van a contar Con los Dawn Blasters Sino que también Cada héroe Va a tener Un arma O un motivo Especial El Ranger Rojo Va a tener Una espada Que es realmente Un par de gafas Alargadas Llamadas Sangla Sword El Ranger Rosa Va a tener Alas alargadas Los increíbles Brazos de mono Del Ranger Azul Van a hacer Sus armas En el caso De la Ranger Amarilla Va a tener Un mazo Con púas Y en el caso Del Ranger Negro Va a tener Una estrella Ninja Además de esto Los Avatar o Gears También estarán Conectados Al Super Sentai Ya que se han anunciado Varios Avatar De Super Sentais Del pasado Bueno y ya vimos Las armas Y los dispositivos De transformación Así es que si Van a arder Un poquito Las billeteras Pero Aquellas personas Que no pudieron O no quisieron Comprar los Sentai Gears Yo creo que Con los Avatar Me parecen Mucho más chéveres Porque estos Van a tener Imágenes a color Y pues Creo que Es algo bonito Para poder coleccionar Con esto dicho Que vamos a tener En la producción De la serie Señoras y señores Esto así No lo puedo creer Y una vez más Quiero mandarles Un abrazo Enorme Enorme A los chicos De el blog De Geekimaiti Que se han tomado El trabajo De recopilar Toda esta información Y traducirla Al español Y pues aquí Fue donde me enteré Que Togishi Niue El guionista De Jetoman Va a escribir Avatar O Sentai Don Brothers Así es que si Señoras y señores El guionista De una de las Quizás Series más legendarias Del Super Sentai Va a volver Para escribir Don Brothers Él es recordado También por escribir Series como Kamen Rider Agito Kamen Rider Fais Perdón Y Kamen Rider Kiba Pero obviamente Sobre todo es recordado Por haber escrito Y ser el guionista De Chojin Sentai Jetoman Y quien será El director principal De Don Brothers Pues será Ryuta Tazaki Él Ha trabajado Antes en el Super Sentai Dirigiendo capítulos Para series como Oranger Caranger Mega Ranger Jingaman Akiba Ranger Y más recientemente Ha dirigido capítulos En Kira Major Y Senkai Pero esta vez Le van a entregar El control completo De la serie Esto es algo Muy muy grande Tan grande Pero tan grande Que solamente Se equipara A los mecas De la serie Que es lo que Ustedes querían ver Vamos a comenzar Con esa noticia Nuestro tema favorito Los robots gigantes En esta parte De aquí Vamos a tener Que el meca Se va a llamar Enjarideon Que es la espectacular Motocicleta De Don Momotaro El cual va a poder Combinarse Con Senkai Yuran Para formar Al poderoso Don Senkai O El cual será Un robot De color rojo Como ustedes Lo pueden ver Que será mitad La motocicleta De Don Momotaro Y mitad Senkai Yuran Siguiendo el mismo Diseño de transformación Que hemos visto Actualmente En Kikai Sentai Senkai Antes de entrar Con el último tema Pues ya vamos a hacer Un poquito más De análisis Me encantan Los trajes De Don Brothers Me parecen Super Super divertidos Y pues Creo que Vamos a tener Algo muy muy bonito En nuestras manos Para el siguiente Super Sentai Realmente Me está gustando Bastante Lo que veo Los diseños Tipo armadura Los Avatar Gears Que van a ser A colores Todo lo que quería Incluso Ya les voy Les estoy mostrando En este momento Que tenemos Una imagen De Don Momotaro Conjuntamente Con muchos Muchos otros Rangers Rojos Que pues Como ustedes pueden ver Están Desde Gokaiger Con todos los aniversarios Y pues Créanme Que estoy Realmente Emocionado Por este detalle En cuanto A que pues Hay un Ranger Masculino Que sea el Ranger Rosa En mi opinión Yo creo que Únicamente nos faltaría La Ranger Negra Mujer Y creo que Con eso Ya estaríamos Completos Ya cubriríamos Absolutamente Todos Los colores Y pues Quiero ver Como lo hacen Aquí voy a Hacer una opinión Rapidita Como ustedes ven La inclusión Nunca es forzada Si es que Se la hace bien Entonces Por ejemplo Si quieren agarrar A una serie De hace 5 días 15-20 años De decir Bueno Ahora vamos a Volver a hacer Esta serie Pero le vamos a Cambiar a este Personaje Que todos Conocemos Que todos Queremos Que todos Amamos Y lo vamos a Poner de esta Otra forma O le vamos a Cambiar esta Característica O le vamos a Poner este Género Pues obviamente Que va a ser Una tontería Completa Pero si me van A decir Oigan Les presento Esta nueva Historia Estos nuevos Héroes Estos nuevos Personajes Y dentro De estas Historias Les voy a Dar este Tipo de Personajes Tan Particulares Para que Ustedes puedan Conocerlos Y enamorarse De esos Personajes Es genial Porque nos Están dando Algo Nuevo Y pues Creo que Eso Siempre Vale la Pena Pero si Hay algo Que vale Mucho Más La Pena Aún Cuando Nos haga Sufrir Y por eso Digo Vale la Pena Me refiero Por supuesto A que Van a Sangrar Nuestras Billeteras Vamos Con los Juguetes En cuanto A los Juguetes Vamos a Tener Obviamente La Versión DX De la Motocicleta Y por Supuesto Del Meca Como Ustedes Pueden Ver En Las Respectivas Cajas Que Les Estoy Mostrando También Vamos A Tener Los Juguetes Del Dispositivo De Transformación Don Blaster Pero También Vamos A Tener La Sangla Sword Para Quienes Deseen Coleccionar Motivos De La Serie Por Otro Lado Y Como Ustedes Pueden Darse Cuenta Tendremos Una Especie De Reciclaje De Los Sentai Gears Pero Esta Vez Los Dibujos Serán A Colores Esto Me Recuerda Un Poco A Los Shurikens De Shuriken Sentai Ninja Y Pues Estos Serán Los Coleccionables De Este Año Los Avatar Gears Una Evolución De Los Sentai Gears También Vamos A Tener El Portagears Modificado Para El Cinturón Que En Lugar De La Letra V De Senka Ayer Va A Tener El Eslogan Del Melocotón De Momotaro Y Por Supuesto Las Figuras De Vinilo Que Son Geniales Para Algunos Pero En Mi Caso Estoy Más Emocionado Porque Vamos A Tener Nuevas Figuras Articulables Del Tipo Que Vienen En Blister Ustedes Pueden Ver Ya Tenemos El Primer Empaque Y Esta Creo Que Es Una Tradición Que Inicio Con Senka Y A Partir De Ahora Vamos A Tener Estas Figuras Articulables Así Es Damas Y Caballeros Es Increíble Todo Lo Que Hemos Podido Ver De Avatar Sentai Don Brothers Y Aún Nos Falta Muchísimo Más Por Ver Porque Quiero Recordarles Que Al Menos En El Caso De La Motocicleta De Don Momotaro Pues Si Se Va A Fusionar Con Y Se Ha Dicho Que Tanto Kaito Como Yuran Van A Ser Aliados En Esta Temporada Primer Vistazo De Esta Nueva Serie Lo Tendremos La Próxima Semana El Próximo Domingo En El Capítulo 42 De Kikai Sentai Sentai Ayer Donde Se Ha Dicho Que Va A Aparecer Don Momotaro Así Es Que No Creo Que Existe Un Mejor Regalo De Navidad Que Este Feliz Navidad Para Todos Espero Que Galaxia Así Es Que Les Parece Vamos A Tener Nuestra Propia Versión De Guardianes De La Galaxia En Super Sentai Y Van A Estar Inspirados En La Mitología Japonesa Yo Creo Que No Podemos Pedir Más Por El Momento La serie Se Ve Divertida Los Y Pues Por El Momento Los Diseños Es De Lo Único Que Podemos Opinar En Este Momento Se Ven Realmente Bien Obviamente Tardaremos Un Poco Más De Trabajo En Adaptarnos Pero Como Yo Les Dije Creo Que Me Voy A Demorar Muchísimo Menos Tiempo Adaptándome A Los Trajes Que En El caso De Senkaia Creo Que Aquí Va A Ser Muchísimo Más Fácil Adaptarnos A Los Trajes Es Un Super Sentai Mucho Más Identificable Y Ahora Quiero Escucharlos A Ustedes En Los Comentarios Que Me Dicen Ustedes De Estos Trajes De Senkaia Espero De Todo Corazón Que Les Gusten Y Pues Nos Estaremos Viendo Tal Vez Ojalá Pueda Serlo Quiero Anunciarles Que Este Fin De Semana Sale Mi Mitad Del Crossover Con Masked Pérez Y Les Deseo Un Amor Fenomenal Semana Todos Que El Poder Los Proteja Y Nos Vemos Aquí En Un Próximo Video Para El Canal De Youtube De Tokusatsu Ecuador Hasta La Próxima